Mi nombre es Johnny Bolaños, tengo 48 años, como profesión soy docente de informática y vivo en la ciudad de Santiago de Cali. Yo inicialmente fui diagnosticado con una falla cardíaca y luego se convirtió en terminal y requirió de un trasplante, no solamente un trasplante de corazón, sino obviamente de la donación de sangre para poderlo llevar a cabo. Bueno, inicialmente mi experiencia fue obviamente esperar que ese corazón llegara, pero en el proceso me di cuenta que era muy importante también la donación de sangre porque va relacionado, todo trasplante requiere una donación. Al final pues pude tener mi cirugía, todo salió bien, sin ningún tipo de contratiempo y por eso yo invito a que donemos sangre porque es necesario y realmente es un proceso que funciona porque yo puedo dar fe de eso. En muchas ocasiones lo he hecho, aprovechando pues campañas que se hacen, porque realmente desde mi perspectiva entiendo de que alguien lo necesita y pues hay que hacerlo, porque hoy es esa persona, mañana puede ser yo como fue. A todos ellos les diría gracias, porque a través de su gesto de amor, de solidaridad, yo tuve una segunda oportunidad y aquellos que no lo han hecho, los invito a que donen, que sean donantes y órganos de sangre porque no solamente rescatan vida, sino que rescatan sueño.